Pues la filosofía es que somos básicamente políticamente incorrectos, entonces un poco esa es la esencia, no publicar un perfil hasta una semana antes, toda la gente que se involucra en el pueblo pues y hace que todo sea un poco anárquico ordenado, o sea la entropía, desorden Bueno aquí sobre todo para mí es un fin de semana de amigos porque aquí hemos conocido a mucha gente con la que nos vemos año tras año, traemos gente también de Madrid que venimos de allí, siempre es un ambiente muy especial, muy familiar, muy de amigos, muy de conocernos, es muy de compartir y eso hace grande a una carrera. Me encantan los kilómetros verticales y este no lo conocía y ha sido una sorpresa para mí porque no suelo correr con nieve y bueno me ha gustado muchísimo la experiencia y el sitio espectacular. La verdad que muy contento con el triunfo en el kilómetro vertical, es la primera vez que he venido a esta carrera y me ha sorprendido muy gratamente el recorrido precioso con la nieve que le daba un punto de emoción. Pues que este año puede ser el año más fácil que hemos tenido en muchos años, porque nos ha hecho bueno los días de marcaje, hoy esperaba un mal tiempo pero al final, si es que estamos alineados con la los astros, lo creo. Claro que venir aquí es una experiencia única porque es verdad es una carrera importante en un pueblo muy pequeño, está un poquito similar que ir en un como en Italia 50 años antes, está muy particular, muy chulo. Es una realidad completamente diferente de mi casa o de la otra montaña que tenemos en Italia. Es muy bonita la prueba, es un ambientazo, el pueblo volcado, dicen que hay 45 o 50 habitantes, hoy había aquí mil personas y te acogen bastante bien y la montaña es preciosa y al final correr es lo que más nos gusta en sitios salvajes como alto sitio. Dos, dos, tres. Dos, dos, dos... Dos, dos, dos... ¡Vamos! ¡Gracias! I enjoyed it more than last year because last year it was a lot of snow and it was freezing cold, but this year I could see the surroundings more and it was more enjoyable and I really really liked the new track, the second uphill which was new. It was tough, I felt really tired but I liked it a lot. And another dog, but you can't hear it! I went with the chubasqueros and gloves, but at the end I quit it because it was very good. For those who were playing, it was perfect because you were pushing it and it was perfect, perfect. Vengo de Granada, allí hace mucho sol, es más seco y bueno, aquí entre musgos, entre robles ha sido increíble. Estaba muy blandito todo el terreno, había barro, hemos cruzado el río no sé cuántas veces. Bueno, el nivel alto de corredores yo creo que unos llaman a otros. Se va viendo que cada vez hay corredores de más nivel aquí, desde allí, bueno todos que pasaron por aquí y siempre llaman a otros. Yo creo que es una carrera muy familiar, a pesar de ser élite, porque todos los pueblos de la comarca se involucran muchísimo y ver tanta gente en la montaña, en los avituallamientos, hace que te sientas muy parte de todo el evento, de la carrera y de todo el fin de semana. ¡Gracias! 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 En todo el recorrido había mucha gente que distribuía, teníamos un oso por ahí... ...la prueba es dura, no había nieve, pero la verdad que ha sido increíble. Mi compañero de equipo, Andrés Rodríguez, me lo ha puesto muy difícil... ...pero al final un suspiro ha sido lo que nos ha decidido la victoria... ...y yo contento de haber alzado la meta a lo más alto. En cada carrera sufrimos, pero lo más importante es ser feliz... ...seguirás después de terminar la carrera, sentir que haces todo en esa carrera... ...y si es posible, ganar. Esta será una de las carreras más pequeñas y más grandes del mundo. Todo es hecho de una manera familiar. Me hace lembrar cómo comenzó el deporte en nuestros pueblos, corriendo, sin mucho alarido... ...pienso que es por eso, es una carrera especial por el ambiente, por ser familiar... ...al mismo tiempo que tiene un nivel de corredores fantásticos que ven de todo el mundo... ...se mantiene fiel a su pueblo. Música 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 Música